ah buenos días viajeros oigan el jet lag ha hecho de las suyas dormí una hora y media o si hoy ando muy muy lento puede ser por el jet lag pero bueno vámonos a la estación de trenes ya estamos en nuestro bonito tren regio regio jet que nos vamos a aunque acaba con c la c al final select y estamos felices y me gustan mucho los trenes estamos aquí con chica y estamos aquí con una señora que no conocemos pues yo dije no importa que dormir una hora y media estoy bien no no estoy bien ya empezaron los desastres me va a ser todo el café encima que es el imbécil de tu compadre de pronto este pues fíjate que estaba él subiendo su maleta y de pronto maleta todo y café que yo tenía que así encima atrás y vestida blanca bueno veanme bien porque no voy a estar vestida si la señora de junta está aterrada aterrada de ir con nosotros en el vagón regina está toda manchada mi asiento está todo manchado la mochila está golpeada misma mi chamar está manchada mi cargador se rompió ahí les va viajeros fíjense olomouts que es así como me dice yitka que se pronuncia no es una ciudad muy visitada a pesar de que he leído que es muy bonita y es patrimonio de la humanidad hay mucha gente que viene a esta ciudad como una excursión de un día pero la verdad yo creo que vale la pena pasar al menos una noche por eso es que decidí que nos quedamos aquí en este hotel que es un hotel básicamente negocios pero está justo enfrente de la estación de trenes entonces por logística comodidad y practicidad aquí está vean mi habitación está de buen tamaño la cama se ve a gusto y antes de conocer la ciudad y algunos alrededores que vamos a ir vamos a hacer la prueba de coche no, 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 casi me muero, no, casi me muero, casi me muero, dije que suerte en un maldito limón que me toque un sismo es un simulacro de fuego y yo en el cuarto así laa 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 y yo está temblando venga madre wey no se ni siquiera si se ve ya no se esta diciendo es broma es broma vaya viajeros después del susto ha sido un día entre que vaciamos el café se caen las cosas falsas alarmas Pero bueno, ya empieza la alegría y vamos a ir a un castillo que está aquí a 37 kilómetros, que es el castillo de Bozov. Aquí a la vuelta 37 kilómetros. Sean ustedes bienvenidos al castillo de Bozov. Este castillo es un castillo muy bonito que se tiene, es muy antiguo, además el principio del siglo XIV que se tiene registros escritos de que existió. Lo ocuparon diversas familias de la nobleza, tanto de Moravia como de los reinos de Bohemia y así muchas, muchas familias, entonces no podemos destacarles una. Pero el aspecto que tiene ahorita es gracias a la orden de los teutones, exactamente que en el siglo XIX compraron este castillo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego, en la Segunda Guerra Mundial. Recomparon los nazis. Exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Chicoslovaquia adquirió el castillo y pertenece al gobierno desde entonces. Pero los teutones... Lo quieren de regreso. Exactamente. Porque pues le hicieron toda su reforma y todo. Exactamente. Entonces están en una disputa. Y vamos a conocer... Es el chisme. Exactamente. Vamos a conocer los cinco lugares top que hay que ver aquí en el castillo. Vamos. 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 Hola, friends. Tengo la llave del castillo y les voy a enseñar los cinco lugares top dentro de él. Y lo voy a abrir yo. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedes o no? Claro que sí, porque soy la princesa del castillo. Espérate. Es que la cerradura es muy vieja. O sea, es de maña. ¡No puedo! Les dije que era de maña. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Sean bienvenidos, perdón, bienvenides a mi castillo. Por aquí pueden ver mis aposentos. Este es un highlight. Highlight número uno. El patio interior con el pozo. Yo los guío por el castillo. Eh, aquí en los sembradores, como les salgo uno que chiquito. ¡Qué bonito salón! Sí, me distraje con la belleza de mi propio salón. ¿Qué es eso, Yerka? Este es microondas de la época. Entonces, fíjate que los nobles, cuando querían cenar, gozar, pues no querían que se les desfríase la comida. Entonces, aquí hacían leña, aquí metían los platitos, cerraban, y así se mantenía calentita la comida. Y después ya la iban a servir allí. ¿Qué te parece? ¡Qué bonito castillo! ¿Y sabían ustedes que recibe visitantes desde 1912? Es decir, desde hace más de 100 años la gente viene y visita este castillo. A este castillo se da como una connotación romántica. Las parejas aman este lugar y, de hecho, pueden casarse en este sitio. Los invito a la torre para enseñarles desde las alturas todo lo que poseo. Yo en guía de princesas, turística. Ah, pero por aquí sí se puede trepar por otros lugares. Oigan, viajeros, fíjense que ya me está gustando esto de explorar lugares secretos y pocos visitados de los países. No, porque luego, o sea, por ejemplo, Praga es una ciudad preciosa, pero a veces cuando hay mucha gente, sobre todo en verano, pues la experiencia, digamos que se merma un poco por las multitudes. Y luego venir a un lugar como este, donde no hay nadie. O sea, estamos solos en el castillo con Jirka, la guía y la guía local y podemos disfrutar el silencio, estas vistas. Es increíble y es valorar la experiencia a veces más que el lugar, aunque la verdad el lugar es muy bonito. Todo lo que dijo Alan, concuerdo. Todo lo que tú dijiste, estoy de acuerdo. Oigan, terminamos nuestro paseo por el castillo de Regina. Gracias a la reina, gracias a la reina que nos invitó. Me gustó, ha sido una muy bonita sorpresa. Precioso el castillo. Si quieren visitarlo, les voy a dejar la página de internet porque solamente se puede visitar con circuitos guiados. Y están todos en checo, pero les entregan una hoja en inglés. Entonces, no hay traducción al español, pero creo que vale la pena. Les dejo aquí la página para que sepan los distintos circuitos que hay y los horarios. Nosotros hicimos ahí como una mezcla de varios circuitos. Entonces, lo que nosotros hicimos no es un solo circuito, sino son pedazos de varios. Entonces, vean ahí en la página para que ustedes elijan cuál quieren hacer. Oigan, viajeros, después de una muy merecida siesta, hoy me han visto acá muy desfavorable. No, te ves precioso. No, no, me veo precioso. Pero bueno, me dormí un ratito. Y entonces, decidimos tener una noche especial aquí en Nolomuts. Que nos recomendaron mucho este restaurante, que está muy nice, de verdad. O sea, es muy bonito. Está lleno. Solo conseguimos una reservación ahorita a las 7. Y vamos a tener una degustación de alimentos. Pues claro, porque es un restaurante, ¿verdad? Ajá, es ese degustador. Generalmente en los restaurantes se come, entonces lo podemos hacer. Ahorita no hay gente, pero es porque va a empezar a llegar la gente. Así está llenísimo y nadie otro. O sea, sí está lleno. De verdad, sí está lleno. Muy popular. Es de los mejores restaurantes de la República Checa. Se llama Entrequí. Bueno, vamos a tener un poco de pornografía gastronómica. Si llegan a dormir en Nolomuts, no duden en visitar este restaurante, que ofrece una experiencia de primer nivel a una fracción del precio que pagarías en otras ciudades del mundo por algo de esta calidad. Y la degustación de vinos espectacular. Y el venado, espectacular. Me gustó muchísimo. Si vienen a Nolomuts, ya les dije que se queden a dormir. Si pueden, vengan a este restaurante. No es económico, pero es de los mejores y van a tener una experiencia, la verdad, muy, 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 muy rica. ¡Eh! ¿Qué tal? Buenos días. Tengo mejor cara. Tengo... Ya dormí, dormí. No, ya anda bailarín. Dormí nueve horas, viajeros. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Hoy vamos a recorrer la ciudad de Nolomuts, que ya descubrí que los locales le dicen Olmik. Y vamos a tomar el tranvía para ir al centro. ¿Te parece, hija mía? Me parece perfecto. ¿Dormiste bien? Dormí bien, sí. Sí. Hola. ¿Cuánto costa el tranvía? 14 coronitas. Pero dura... 40 minutos dura. Así que fácil. O luego tienes de todo el día, que son 46 coronas. ¿Cómo se dice viajero en checo? Tzesto vatel. Tzesto vatel. Porque viajar es tzesto vat. Tzesto vatel. Con las lechitas. Ahora sí, viajeros, les damos la bienvenida a esta hermosa ciudad que se llama Olomuts. Esta ciudad es muy antigua. De hecho, se cree que la fundó Julio César. De hecho, aquí está la fuente Julio César detrás de nosotros. Pero los registros más antiguos que se conocían eran de más o menos unos mil años atrás. Pero al parecer sí fue fundada desde la época de los romanos. Se encontraron restos. Esta fuente es de 1725. Y está Julio César, el conquistado, el emperador. Estos dos chavos que están aquí abajo representan los dos ríos más importantes. Son el Moraba y el Danubio. Y el Perro, que significa fidelidad al emperador, al ruler. Y está bien bonita. Y si se toman una foto hacia allá, está la torre del ayuntamiento, que está muy chido. Miren nada más qué chulo. Miren nada más qué chulo. Oigan, viajeros. Esto es lo más famoso de Olmik. Yo ya voy a decir como los locales. Sí, el local. Esta es la plaza superior. La plaza más importante. La plaza principal. Aquí se encuentra el ayuntamiento que está detrás de mí. Que es un edificio muy, muy bonito. Que alberga este. ¿Qué está acá? Este. Este es el reloj astronómico comunista. Creo que es el único que queda en el mundo. Este es el reloj astronómico de Olomouz. Que nos indica no solamente las estaciones del año. Que son las figuras en medio. Pero también en qué año estamos. En qué signo zodíaco. Y abajo exactamente en qué día del año. En qué santo estamos. Entonces lo curioso de ser comunista. Es que no te aparecen ningunas figuras católicas. Nada de tipo apóstoles. Sino representantes de la clase obrera checoslovaca comunista. Abajo incluso entre el santoral. Puedes ver marcado con el color rojo. Importantes santos de por ejemplo. Importantes líderes comunistas. Así que encuentras allí hasta por ejemplo. El santo de Stalin y de Lenin. Umerti. Umerti. O sea es muerte de Lenin. Pero el reloj te dice cuándo se murió Lenin. Si te dice realmente te marca días importantes para la vida de los comunistas. Y arriba a las 12 al mediodía. Así que no vengas aquí cada hora porque no pasa nada. Solamente al mediodía hay un pequeño espectáculo. Cuando giran todos los representantes de los obreros. Y tocan tres canciones folclóricas de la región de Hanna. Olomuz está inscrito en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. ¿Por qué? Además de que es una ciudad muy muy bonita. Muy bien conservada. Tiene esto de acá. Esa columna impresionante. La verdad yo había visto fotos y no se compara a verla en persona porque es altísima. Mide 35 metros. Es la columna de la peste más grande e importante del mundo. Y estas columnas se erigían cuando hubo obviamente la epidemia de la peste en la cual murió muchísima gente aquí en Europa. Se erigían después como agradecimiento por haber sobrevivido. Y tiene 52 santos. ¿Nos pueden contar? 52 santos. Yo confío en ti, Regina. 52 santos, de verdad. Su nombre oficial es Columna de la Santísima Trinidad. Y es una atípica columna de la peste. Y es que como tiene la capilla abajo que fue consagrada, por eso se le llama la Columna de la Santísima Trinidad. Y es la única columna de su tipo que tiene ahí una capilla. La verdad está impresionante. Y si veis, muchos edificios como cuadrados, pero muy grandes, en Olomont, o son colegios religiosos, o son antiguos cuarteles militares. ¿Cuánto cuesta? Estamos comprando burchak, el mosto, primer mosto de uvas fermentado, que suele tener entre 1 y 7% de alcohol. ¿Entre 1 y 7? ¿No sabes? Sí. No, porque según, porque sigue trabajando, sigue fermentando. Pero eso es burchak, que no lo confundan con bruchak. Porque las uvas del bruchak son falsas, las traen de Eslovaquia o de cualquier lugar que no es de la región una abeja. Que no es de la región. Y este, y sabe muy rico, es como un juguito de vino. Y es súper rico. Venga, salud. 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 Ya son las 7 de la noche en algún lugar. No importa. Miren viajeros, Olomont también es famoso por sus diversas fuentes. La gran mayoría son antiguas, pero esta es nueva, es del 2002, y es la fuente de Arion. Y le preguntaron a los niños locales, hicieron una encuesta de qué animales querían que incluían en la fuente. Y casi todos votaron por tortugas. Aquí hay una tortuga enorme y varias tortugas en toda la fuente, a petición de los niños locales. Lo cual es muy bonito que los tomen en cuenta. Viajeros, ahora hemos llegado a la Plaza Inferior. Esta plaza, que también es preciosa, tiene dos fuentes importantes y otra columna de la peste por aquí. Olomont es una ciudad principalmente de estudiantes. Uno de cada cinco habitantes son estudiantes. Y cuenta la leyenda que si logras pasar o te metes por ahí, por ese círculo, aro que hay en la columna de la peste, vas a pasar todos tus exámenes y te vas a graduar perfectamente. El problema es que está prohibido y te multan si lo haces. Pero hay gente que cree tanto en esa leyenda que aún así prefiere pagar la multa y se pasa por ahí. Entonces, una de las leyendas más famosas de aquí de Olomont es la del caballo, del caballo enamorado. Porque en esta casa a la derecha vivía una señora que hacía licores especiales mágicos, que para las muchachas feillas, pues les garantizaba que su novio se enamorase de ellas y ellas se casarían. ¿Qué es lo que pasa? Que un día, dice la leyenda, que entró a la casa, al patio de la casa, un chico con un caballo. Y lo que pasa es que el licor lo bebió el caballo. Y el caballo pasó un milagro, se enamoró de la señora y la perseguía por toda casa. Y la señora ya no sabía qué hacer porque decía déjame, déjame. Pero bueno, después, ¿hasta qué hizo? Subió a la primera planta, se cerró en la habitación, pero el caballo la seguía, la seguía. Y la señora, pues ya realmente desesperada, se tiró por la ventana. Y fíjate lo que hizo el caballo. Viajeros, en Olmik hay muchas iglesias muy bonitas. Esta, esta preciosa, es la iglesia del... Santa María de las Nieves. La iglesia de Santa María de las Nieves. Está muy bonita, está hecha en barroco italiano. Aquí se fundó la segunda universidad más antigua de la República Checa. Y fue durante muchos años, actualmente es la iglesia de la Universidad de Olomutz. Y está preciosa. Conocimos al organista y entonces nos enseñó la sacristía, que está preciosa y se conserva. Todo es original, tiene 300 años de antigüedad. Y el órgano es espectacular. Y tuvimos la fortuna que nos invitó a subir y a ver cómo toca. Y el órgano es espectacular. Sí, o sea, nosotros tres solos, 2,500 tubos de órgano. Y se oye divino e hizo una improvisación. Y es todo lindo. Y dijo que es como su hobby y es lo que más le gusta hacer. Padrísimo. Padrísimo. Viajeros, les voy a mostrar donde nos queríamos hospedar, pero estaba lleno y pues no se podía. Este es el hostal que se llama Long Story Short. Es un hostal increíble de diseño. Está espectacular. Hay dormitorios compartidos y habitaciones privadas. Dormir en dormitorios compartidos cuesta desde 340 coronas. Y las habitaciones privadas son un poquito más caras, prácticamente como un hotel. Pero está increíble. Yo pocas veces he visto un hostal tan limpio con un diseño tan fabuloso. Me encantó y me siento muy mal de que no hayamos podido dormir aquí. Además, el edificio donde está, el hostal está precioso. Está lleno así de hojas muy bonito. Y hay un restaurante abajo muy rico que se llama Pózkoba. Y ahí comimos. Es increíblemente barato, Olomouz. Muy barato comer, todo. Muy económico. ¿Qué es esto? Estamos en la plaza de San Wenceslau. Así que aquí tenemos la catedral número uno, la iglesia más importante de Olomouz, que es la catedral de San Wenceslau. Y pegado a la catedral está el museo de la arquidiócesis, que vamos a entrar ahora. Este es el museo de la arquidiócesis, que está pegadito a la catedral. Está increíble, de verdad. Esta renovación abrió como en el 2006 y se ha ganado muchos premios, porque está increíble, porque combina restos románicos y góticos con la arquitectura moderna. Esta es la custodia, o sea, donde ponen la hostia, que se llama Zon Dorado de Morabia. Y esta estaba originalmente en la catedral de San Wenceslau, que es la que acabamos de ver. Tiene 1,480 diamantes y 18 esmeraldas. Y pues sí, les iba bien, ¿no? A la iglesia. Está chido. Ahí ponían la hostia y es la hostia, tío. Mire usted, cuando inauguraron la columna de la Santísima Trinidad, pues obviamente fue la gente más importante de Olomouz. Empezando por la emperatriz austríaca María Teresa y seguida por el cardenal de, obviamente, la catedral de aquí. Y el cardenal llegó en esta humilde, humilde carroza cubierta de dorado. De oro. De oro. Es que sabes que él tenía problemas de espalda. Tenía que ir en esa, porque si no le dolía su espalda. Si están interesados en visitar más de un museo aquí en Olomouz, está esta tarjeta que se llama Olomouz Card. Y con ella pueden entrar a varios museos gratis y hay otros que les dan descuento. Esta es por 48 horas. Y aquí les pongo los precios y la información por si están interesados. Ha llegado el momento de decirle adiós a Olomouz. Adiós a Olomouz. Olomouz. Olmouz. Olmouz. Oigan, yo voy a decir, me encantó esta ciudad muchísimo, me gustó muchísimo. No está lejos de Praga, la verdad, son dos horas y cachito en tren. Podrían venir fácilmente en la mañana y regresarse en la tarde, pero mi consejo es que al menos se queden a dormir una noche, porque yo creo que vale mucho la pena. La vida nocturna dicen que es genial, entonces yo también me quedaría en la noche. Sí, pero solamente chequen que ya estén los estudiantes en clases, porque por ejemplo ahorita todavía no entran a clases y la ciudad está un poco vacía de estudiantes, por lo tanto no hay tanta vida ni vida nocturna. Durante el verano no hay vida nocturna porque solamente, porque no hay nada, porque no hay estudiantes pues. Pero si están los estudiantes aquí, sí vengan porque se pone muy bueno y me encantó. Está hermoso, el Museo de la Arquidiócesis está increíble, la Catedral de San Venceslao está padrísima y realmente lo caminas en muy poco tiempo, es chiquitita y está súper disfrutable y está hermosa. Y poca gente lo conoce, hay poco turismo y no entiendo por qué, de hecho no entiendo por qué hay tan poco turismo. No entiendo nada. Porque está bien padre, me encantó. Comenten todo lo que quieran viajeros, todo lo que quieran y seguimos recorriendo lugares secretos de la República Checa. Sí, sí. Hija mía, te cuento, hoy te voy a llevar a conocer el castillo más visitado de la República Checa, pero no lo vas a hacer así como normal, lo vas a hacer de una forma muy especial. ¡Woohoo! Claro que sí, Regina Deportista. Ya yo, ah sí, ah, cinco, ah, ya, bueno. ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woo! Gracias.